Cuba Información Hace unos días, agentes del FBI interrogaban en sus viviendas en Miami, Nueva York y Washington a cinco emigrantes de origen cubano, activistas de la normalización y del entendimiento entre Cuba y Estados Unidos. Los agentes pertenecían al National Task Force, Fuerza Nacional de Tarea que investiga temas relacionados con Cuba. Sus preguntas fueron directas. ¿Qué hace usted durante sus viajes a su país natal? ¿Dónde se aloja? ¿Se reúne con miembros del gobierno de la isla? También, ¿qué contacto tiene usted con la Embajada de Cuba en Washington? ¿O qué opina acerca de las relaciones entre ambos países? Elena Freire, presidenta de Fort North, y Silvia Wilhelm, fundadora de Cuban Bridge, fueron dos de las interrogadas. Freire calificó la visita del FBI de intimidatoria y afirmó que Quienes queremos y defendemos nuestro país no nos dejaremos intimidar. Creo que el momento no es casual. Es parte de la atmósfera de hostilidades que ha surgido de nuevo, ya que la extrema derecha cubanoamericana tiene personas claves en el gobierno, como Mauricio Claver Carone y Marco Rubio. Otro de los interrogados fue Julio Ruiz, migrante de más de 70 años que llegó siendo un niño a Estados Unidos y que ha participado en encuentros entre la migración y el gobierno de la isla. Ante los federales, Ruiz atacó el financiamiento oficial a grupos de Miami y de Cuba, llamados disidentes como las damas de blanco, que malgastan y roban el dinero de nuestros impuestos. La migración cubana en Estados Unidos, que no responde a los cánones y las consignas de la Casa Blanca, parece que vuelve a estar en el punto de mira del gobierno de Washington, como ya ocurrió en los años 70. ¿Leeremos algo de esto en la prensa internacional? ¡Gracias!